Para lograr cosas que otros solo soñarán, debo deshacerme de toda mi humanidad, dejar atrás el corazón y solo con la mente actuar. Aunque se va a destruir la realidad por un ideal, no me importa a cuantos yo tengan que sacrificar. Un impulso tan fuerte que no puedo controlar, no debo equivocarme, sé que tengo la verdad. Mentiras, temores, dolor y la maldad, sé que nada de esto me dañará. No puedo ser débil si lo que quiero es ganar, lo lograré aun con mentiras. Gracias. Gracias.